Bueno amigos, en esta oportunidad voy a mostrarles un programa que hice para Excel utilizando macros. Esta hoja de Excel lleva control de ventas para un negocio que vende productos de ferretería. El detalle e importancia de trabajar macros en Excel es que se le da un mayor control a la información y es mucho más amigable a las personas, al usuario, trabajar con esa hoja de cálculo. Para este ejemplo, yo tengo varias pestañas, pero en realidad se van a generar dos registros que es el formato de venta al cliente, un recibo de lo que el cliente compra y también se genera un archivo en PDF que va a ser el registro diario de las ventas. Acumuladas en ese día. Tengo en principio de las hojas, una hoja de stock donde tengo todos los materiales que corresponden a lo que se vende en el negocio. Está su descripción, el número de ítems, precio en moneda local, precio en moneda extranjera, dólares, la cantidad de esos productos, la unidad y como otros datos tengo quién es el proveedor de ese material, cuál es su razón social, teléfono y fecha. Aunque estos datos en realidad no se necesitan, ya el cliente me informó que no son datos que se requieren, pero bueno, sí es bueno hacer mantenimiento al stock para que se pueda tener un control de lo que entra y sale en el negocio. Tengo esta la hoja de venta diaria que muestra, para este caso, en este momento tengo siete registros de venta el mismo día, diversos clientes y un monto en moneda local y un monto en dólares de lo que han sido las transacciones comerciales el día de hoy. Tengo una pestaña que se llama que van a registrar todas las transacciones con su fecha y aquí en estas columnas pintadas en colores he tomado lo que sería cada cuenta donde se ha realizado la transacción. En este caso aquí tengo efectivo moneda local, aquí tengo cuando es una transferencia bancaria, en este caso cuando la compra se ha pagado con débito o crédito, cuando se ha realizado por pago de aplicativo bancario y una última columna, un último renglón donde registro las ventas realizadas en efectivo con moneda extranjera. Para iniciar el programa voy a irme a la pestaña que tengo con color verde, este va a ser el formato general donde se va a presentar al cliente su venta, estos valores se van a reiniciar ahora que elimine, que limpie el programa. Siempre que se genera un nuevo cliente todo este set desaparece. Entonces para iniciar el programa vamos a darle aquí el botón que valga la redundancia, lo llamé iniciar programa y va a ejecutar las macros que he realizado para que la hoja funcione correctamente. Quiero mostrarles aquí antes de iniciar el programa que he activado el menú programador para poder realizar cambios al programa, mejorarlo y corregir alguno que otro error que pueda tener, porque siempre en programación se cometen errores, es extraño que de buenas a primeras se genere un programa y no genere errores. Aquí hay que disculpar un poco que mi máquina es lenta por el Windows que estoy usando, puesto que no es un equipo muy nuevo, el Windows 10 ralentiza las operaciones y todo lo hace de manera mucho más lenta a lo que lo haría una máquina normal. De todas maneras el programa funciona bastante bien en máquinas que no tienen el mismo problema que el mío. Como mostré aquí, voy a darle clic a programador, ok, aquí está la pestaña Visual Basic. Y bueno, si bien no se ve toda la pantalla de lo que estoy grabando, vamos a ver si cierro un poco aquí. Aquí puedo ver todo lo que es el editor de Visual Basic. Estas son las hojas que tengo dentro del libro que estoy usando. Tengo algunas macros dentro del libro. Estas son las macros. Tengo los formularios que son los que se van a presentar para el usuario, para la persona que usa el programa. Por ejemplo, el menú inicial va a aparecer ahora en cuanto inicie el programa. Este es el formato, el formulario que va a aparecer para iniciar el programa. Bueno, vamos entonces a darle a continuar con el programa. Voy a minimizar esto para continuar con la ejecución del mismo. Como dije anteriormente, voy a darle botón aquí a iniciar el programa. En este momento, el programa va a comenzar a limpiar todos los formatos. Me aparece esta ventana emergente donde me dice si la tasa de cambio que voy a trabajar es de 4.33. Es un valor que ya tiene de antemano. Se puede modificar o se puede dejar. Para hacer el video no tan largo, voy entonces a irle dando rápidamente Enter para aceptar los valores ya predeterminados. Voy a decirle que sí. Enter. Efectivo inicial de caja. En este caso tengo un efectivo de 156 bolívares. Voy a decirle que sí. No voy a hacer ningún cambio en este momento. Me pregunta que si el efectivo inicial encaja en dólares 54.66. Que lo tengo aquí arriba. Voy a decirle que sí. Y como voy a continuar los recibos de venta, suponiendo que el día no ha terminado, todavía estamos a 16. Bueno, sí. Este fue del fecha 16. Voy a decirle que continúe los recibos con la numeración que venían acordados. Tengo aquí un error con la hora local, puesto que como trabajo con Windows y también Linux. Si salgo de Linux y entro en Windows, el Windows no me actualiza la hora. Me está mostrando la hora del día 17, aunque en este momento son las 16 de marzo. Pero no importa. Lo importante es que se vea que el programa funciona correctamente y me va a generar los PDF que requiero como registro de las transacciones comerciales. ¿Iniciar cuántas de los recibos a cero? Voy a decirle que no. Para que continúe el próximo recibo con el número 8, ya tengo el último número 7. Vamos a decirle que no. Y entonces acercarme el formulario del menú inicial. Como voy a hacer una venta a un cliente, voy a hacer clic en el botón cliente nuevo. Este formato va a desaparecer y me aparece el formato para ir acumulando el pedido de lo que quiera el cliente. Por supuesto, antes de solicitar el pedido, debo pedir, el programa me pide, los datos del cliente. Porque debo generar un recibo por la venta. Vamos a colocar como nombre, Juan Cabrera. Nombre invertado, ¿verdad? Me pide aquí el documento de identidad. Vamos a poner cualquiera. Teléfono, también cualquier teléfono. Me pide una dirección. Aquí no interesa si se colocan los caracteres de mayúscula o minúscula porque todo lo va a convertir a mayúscula. Eso me evita tener que estar reescribiendo los caracteres fonoméricos que introduzca con el teclado. Ya una vez que metí los datos del cliente, pueden ver que el formato me guarda la fecha. Aquí me guarda el documento de la persona. El teléfono, ya me parece que la nota despacho es el número 8 porque la última que tenía el resto era el número 7. La dirección que acabo de introducir. Y bueno, este es el formulario donde se van a aparecer todos los productos o el pedido que requiera el cliente. Tengo dos maneras de introducir los valores. Yo puedo seleccionarlo. Para este caso, primero voy a utilizar la selección directamente de la lista. Al hacer clic acá, escoger el producto. Voy a escoger alicate de presión, tipo plano. Aparecer entonces. Aquí me pide cuál es la cantidad. Como ya él conoce lo que tengo en stock, él me está pidiendo que la cantidad debe ser menor o igual a 20. Es lo que tengo actualmente en stock. No puedo colocar que una persona va a comprar más de lo que en realidad tengo disponible. Puedo darle enter para que acepte una sola unidad. Vamos a darle una. Enter. Y bueno, aquí me aparece el precio unitario de ese producto es 25. Y el precio unitario en moneda extranjera, en dólares, es 5.75. Ya apareció en el registro el producto que requiere el cliente. Vamos a poner que vamos a meter un segundo producto para que no aparezca uno solo, sino dos. Vamos a dar este alicate tipo pinza. Vamos a decir que se va a llevar 5. Como pueden ver acá, el valor es 35. Del otro teníamos, creo que 20. Cuando revisemos el stock, vamos a ver que los números, el stock se va a actualizar y estos números van a disminuir. En este caso, el alicate tipo pinza tenía 35. Voy a colocar que se venden 5. De manera que en el stock deben aparecer 30 luego que pase el formulario de pago. Cuando prácticamente actualice las cuentas. Acepto. Ok, aquí ya me actualizó. Y aquí el programa lo he desarrollado de tal manera que si un producto quiero eliminarlo, puedo hacer doble clic en la descripción. Y si quiero cambiar la cantidad, lo puedo hacer directamente en cantidad. De esas dos maneras, yo tengo para modificar el pedido que se está ejecutando. Este botón, el del check en verde, me determina de que la compra está conforme con el pedido del cliente. Y procede a pasar al formulario de pago. Este valor de x, este icono de x, simplemente me va a limpiar el formulario. Como en caso de que el cliente tome una decisión totalmente nueva y ya no quiera ninguno de los productos. Esto me blanquea o me limpia el formato. Y este icono de salida con una puerta que abre es simplemente para volver al menú anterior. Aquí podemos ver los precios en moneda local y el precio en moneda extranjera. Vamos a darle el check verde para avanzar hacia el formulario de pago. El cliente me dijo, la persona que requirió el programa me dijo que se requiere, para algunos clientes, colocar un descuento en porcentaje. De manera que ahora me aparece aquí, rebaja el cliente, descuento en porcentaje, entre para cero. Vamos a decirle que tenemos que el cliente se le va a dar un porcentaje de descuento del 5%. Coloco 5, le doy enter. Y entonces aquí aparece el descuento del 5% en la hoja de Excel, donde aparecen los montos del pedido del cliente. Ahora va a aparecer el formulario de pago, porque ya el pedido tiene los datos que requiere el cliente. Y simplemente ahora debe cancelar el monto que tengo acá. Como la moneda es local, no seleccioné moneda en dólares que aparecía en el primer menú. Puedo ejecutar la moneda local y para la moneda local puedo usar cualquiera de los cuatro modos de pago. Tengo efectivo, que en este caso va a ser en bolívares o dólares. Tengo el débito usando tarjeta de débito o crédito. Tengo la transferencia bancaria o el pago móvil, que es un pago por aplicativo. Tengo aquí un botón para volver atrás, que vuelve al pedido en caso de que el cliente quiera hacer alguna modificación a última hora de su pedido. Y el salir, simplemente para salir y empezar con otra vez otro cliente, porque este puede darse un caso donde el cliente ya no quiera realizar ninguna transacción con el comercio. En este caso, primero voy a dar aquí el caso más común, que pague en efectivo. Y entonces me aparece esta ventana emergente que me dice que el pago en efectivo, el monto debe ser mayor o igual a 121.22, porque ese es el monto que se debe cancelar. No puedo colocar aquí un valor que sea menor a ese porque me va a aparecer una ventana de advertencia. En este caso voy a decir que voy a pagar con 125, que es mayor a 121.22. Y el problema me va a decir con una ventana emergente cuál es el vuelto que debo darle al cliente. Su vuelto es 378 bolívares, acepto. Esta es una ventana de información porque estaba verificando si la última fila donde tenía datos corresponde al número que tengo acá. Efectivamente, la fila que tengo aquí es la 9 con el último dato y esto me lo está verificando. Los datos que estoy ahora incluyendo para el nuevo cliente van a aparecer en la fila número 10. Voy a aceptar. Esto me aparece dos veces. Debo eliminarlo, pero en este caso lo pasé por alto y no he quitado esa confirmación de mensaje que me indique que la última fila en utilización es la número 9 dentro del registro de la hoja de cuentas. Acepto. Esta es la misma verificación. Puse la verificación dos veces. Aquí registró. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo quedó el registro en la hoja de cuentas por la transacción realizada. También debe aparecer ya en la venta diaria y lo que se ve atrás es el formulario para impresión en PDF de lo que el cliente pidió. En este caso el programa me pregunta que si quiero imprimir el documento en PDF. En realidad no es imprimirlo. Siempre lo va a imprimir porque es un documento de transacción comercial realizado y ya pagado. Lo que me está preguntando es si deseo abrir el documento, es decir, si quiero moverlo en este momento de pantalla. Si le digo que no, el PDF de igual forma aparece, se crea y se guarda en una carpeta correspondiente a boletas. Tengo también una carpeta donde se guardan lo que son presupuestos o ventas diarias y otra donde se guardan el recibo de este recibo que se está generando. Vamos a decirle que si deseo abrir el documento para que se vea el documento PDF ya eso fuera de Excel. De manera que es un registro que si se quiere se le puede enviar al cliente por correo electrónico. O si se quiere también se puede imprimir en una impresora normal en tamaño carta y le llega a la persona, al cliente que se le quiere pasar ese dato. Aquí está abriendo, va a abrir, esta es la pantalla del navegador. Estoy usando el programa para grabar llamado Screen Expreso, muy bueno. Pero en este momento va a abrir es el software o el programa que me visualiza y me lee los archivos en PDF. Va a presentarme en este momento el PDF que se generó por la ventana con el Windows 10 o desarrollando más software. Aquí ya el PDF se está generando, me lo voy a mostrar en un momento que abre el programa. Como estoy grabando el video pues todavía se ralentiza más el programa, pero bueno, él sigue trabajando. Aquí yo puedo de una vez pedir otro nuevo cliente, puedo pedir hacer mantenimiento stock, puedo imprimir la venta del día. Aquí está abriendo ahora sí el visualizador de documento en PDF. Y esto que se está observando es el recibo que se generó por esta venta. Voy a minimizar ahora sí. Aquí puede verse los datos del negocio. En este caso es una sola página. Si fuese mucho más productos serían varias páginas con el mismo encabezado. Aquí tengo los dos productos que se pidieron. Las cantidades, los precios unitarios y el monto en moneda local. Es lo que me pidió el negocio que aparezca siempre las transacciones en moneda local. Y aquí aparece como tipo de pago el efectivo. Vamos a cerrar entonces esto. Voy a minimizarlo para continuar con el programa. Voy a minimizar acá esto para que se pueda ver que quedó registrado la venta. Ya un momento. Vamos a visualizar. Eran 121,22. Fecha del 17, 121,22. Vamos entonces acá. En las cuentas. El pago fue en efectivo. Aquí está en efectivo 121,22. Como en la columna de ingreso. Esto se le suma al saldo que existía. Y el valor por supuesto se acumula. Y es el que presenta en la parte superior. Aquí está el recibo número 8. Y la fecha correspondiente a la venta. Como esto es solamente un registro de cuentas. No me aparece el nombre del cliente. Pero si lo puedo ver en la hoja de ventana diaria. Esta ventana diaria es lo que me muestra todas las ventas del día. Por supuesto aquí aparece un error. No es que aparece error. Simplemente que la hora del Windows se me cambió. Y como estoy generándolo con una hora errada. Me está mostrando la fecha del día de mañana. En este momento son las 8 de la noche. Voy a confirmar a este momento. No, perdón. Son las 11 de la noche del día 16. Pero el programa de Windows tiene mal configurada la fecha. No la he actualizado. Me aparece que la fecha fuese del día de mañana. Continuando aquí con el programa. Ya me creo aquí la cantidad en total en bolívares. Que fue como se generó la transacción. Aquí en esto. Puedo ver que de 20 unidades que había del alicate de presión se vendió una. Que ahora quedan 19. Y del alicate tipo pinza. Creo que fue el que agarré. No recuerdo exactamente. ¿Cuál fue el documento? Déjame un momento aquí para abrir. Alicate tipo pinza. Se vendieron 5. Entonces vamos de nuevo al programa. Aquí está. Habían 35. Inicialmente. Si retroceden el video van a ver que el número era 35. Y ahora aparecen 30. Porque se ha debitado del stop. El producto que se ha vendido. Vamos entonces de nuevo. Al menú. Aquí puedo imprimir la venta del día. Vamos a decir que quiero imprimirla. Si abre el documento. Vamos a decirle que sí. Para que se vea todo lo que se imprimió. Es un archivo PDF que se crea también nuevo. Aquí está creándose el PDF. Y lo va a visualizar. Aprovechando que ya tengo. Abierto el software. Que los muestra. Voy también a abrir aquí. Ahora. La carpeta. Donde tengo. Recibo. El último documento realizado. Vamos a darle aquí. Fecha de modificación. 17.3. 2022. Recibo. Número 8. Es un archivo PDF. Que pesa 101 KB. Ese fue el documento que tengo. En línea. Dentro de. De una carpeta que llame boletas. Aquí se guardan todas las boletas de venta. Pero también tengo. Otras carpetas. Donde voy guardando más información. Una donde guardo las ventas diarias. Y otra donde guardo los presupuestos. Voy a abrir el de ventas diarias. Y debe aparecer. La venta del día de hoy. Vamos a ver si ya terminó de grabarlo. O todavía se está. Ah no. Es esta. Precisamente. Me está mostrando. La fecha 16.3. Esa es la hora que tengo acá. Ah. Ya me actualizó. Perfecto. Me actualizó la fecha. Tengo 16. Tengo las 11 de la noche. Están todos los recibos. Del 1 al 8. Aquí aparece el nombre del cliente. Y aparece. En qué moneda se realizó la transacción. Los 121 se pagaron moneda local. Y se tiene. Un total de 441.24 bolívares. Del primero. Hasta el momento. Que estoy imprimiendo el documento. Y un total de 54.66 dólares. Desde el primer recibo. Hasta el último mercado general. Con esto. Bueno. Pueden darse cuenta. De que. El programa. Está funcionando correctamente. Y es una manera. Bastante. Eficiente. De. De manejar las hojas de Excel. Cuando se trabaja con macros. Quiero manejar aquí. El mantenimiento de stock. Ya vimos que tenía. 30 unidades. Del. Del. Para que se vea. Que voy a hacer una actualización. El stock. Tenemos. Alicate de presión. Tipo plano. Tengo. Vamos a poner aquí. Tengo 19. Vamos a suponer. Que quiero llevarlo a 25. Tendría que hacer una reposición. De 6. Entonces. Abrimos otra vez. El formulario. Y digo. Mantenimiento de stock. Ajá. Y el formulario. De mantenimiento de stock. Voy a decir. Que voy a poner el producto. Habían 19. Del alicate. De presión. El primero. Voy a mostrarlo. Aquí. En la parte superior. 19 unidades. Para elicate de presión. Tipo plano. Alicate de presión. Tipo plano. Ya. Al hacer clic. El me muestra. Que hay 19. En stock. Que fue lo que vimos allá. Y cantidad. Le voy a poner. Quiero. Colocar 6. Para que llegue a 25. Hay 25. Disponibles. Ahora. Me está confirmando. El excel. Que. Se actualizó. El stock. Me pregunta. Si el precio nuevo. Va a ser 25. Ahorita está en 25. Vamos a suponer. Que. Hubo un alza del precio. 30. La tasa. Para mantener. La tasa del dólar. Es la misma. No voy a cambiar. Ese valor. Voy a aceptarlo. Y. Como pueden ver acá. 30. Y 6.9. Vario el precio. Vamos a salirnos. De. El menú. De reposición. Y. Revisemos. Que tiene. El número. Tiene que. Ah bueno. Ya revisamos. Que llegó a 25. Vamos a chequearlo. Directamente. Por acá. 25 unidades. De 19. Que habían. Porque compré 6. La última vez. Ya con esto. Bueno. He demostrado. Que. La hoja de excel. Está funcionando. Correctamente. Para. Lo que se requiere. Para el control de este negocio. De venta de herramientas. Y material de ferretería. Tener. En general. Que. Voy a tratar. De publicar. Namoys. En general. Este. De. Un. 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 Gracias por ver el video.